Resumen de noticias NTV Flash Salud en Malvinas, Argentina Se realizó la recuperación del hospital oftalmológico El objetivo es lograr una mejor atención Ya que más de 10.000 son los pacientes que se atienden en ese lugar por mes Se mejoraron las salas y se optimizó el quirófano Además se renovaron las luminarias instalando luces LED Y cuenta ahora con acceso con rampas Éxitos a jornada de donación de sangre en Pilar Con el fin de colaborar con el Banco de Sangre del Hospital de Niños Garrahan El lunes se llevó a cabo una jornada de donación En el hospital pediátrico Federico Falcón de Del Vizo En donde más de 70 donantes llegaron predispuestos a brindar su aporte Agradecido a Carlos Camburian, desde el Garrahan A todo el equipo de salud local, a nivel municipal A lo que hay que saludar Por este esfuerzo conjunto que hicimos también con el Rotary Con otras instituciones y personas Que decidimos priorizar la donación de sangre Para acompañar el tratamiento de muchísimos chicos Que necesitan algunos de los elementos esenciales que se encuentran en el flujo sanguíneo De las más de 50, 60 personas que se van a acercar y a donar Así que agradecido por ese compromiso cívico de tanta gente Y por la ayuda en hacer esto posible que nos dio Carlos y su equipo Lo primero que quiero decir es que hoy estamos acá gracias a Nicolás Esto no es gracias a nadie más que Nicolás Por dos motivos, primero porque yo estoy cumpliendo una función muy importante Y eso es también gracias a Nicolás Y segundo porque tenemos hoy herramientas como para hacer Y venir acá a Pilar a juntar sangre Que parece, decirlo parece feo Pero vinimos a juntar sangre para los chicos de toda la Argentina Incluido Pilar Para nosotros es un placer Porque aparte nos sentimos en casa La verdad que el camino es largo por recorrer La verdad que lo hemos costado muchas gracias por Carlos Tiene desafío una estructura enorme ahora también Pero lograr esos cambios que no son solamente De paredes, de pisos y demás Sino también en cómo atendemos Y con qué efectividad logramos dar una respuesta al vecino Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo Queremos seguir haciendo más Y la verdad que cuando lo hacemos mano a mano Con el Garra, Jampot, un equipo de profesionales Que a través de recursos como la telemedicina O trayendo hoy el camión decía Ser héroe se lleva en la sangre Dona sangre para ayudar a otros Ese tipo de cosas que podemos hacer colaborando Suma mucho Mantenimiento y limpieza de espacios públicos en Escobar A través de las cuadrillas de espacios verdes Se sigue adelante en el distrito Con tareas de mantenimiento y limpieza En distintos puntos de la vía pública Para eso ya se están utilizando Los equipos adquiridos recientemente Una máquina de hidrolavado Y otra máquina de pintura vial Pronóstico extendido del tiempo Enero se despidió con buen tiempo Y una máxima de 33 grados Para mañana se espera una jornada soleada Con una mínima de 21 grados Y una máxima de 34 grados Datos extraídos de weather.com Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash